el rey mesías que ya está aquí está por ser revelado eso lo creo bien firme ya está aquí y va a ser revelado muy pronto ahora quiero compararlo como dice lejavdil compararlo con donald jay trump el primer presidente de los eeuu que ha logrado paz en la región asiática de corea increíble lo que pasó ayer fue increíble todos los presidentes de antaño han tratado de una manera u otra inclusive el primer presidente musulmán de eeuu josein obama falló y era inconcebible que pudiera donald jay trump para ellos y se pudo increíble lo ha hecho como se parece al rey mesías vamos a hablar un poquito de eso antes de continuar no se olviden de hacerle me gusta el vídeo cuéntenme si tenemos una cuéntame dónde están viendo cómo le estamos ayudando suscríbase al canal al botón de suscripción una campanita a darle clic para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal vengan cada me gusta cada comparte en tu grupo de facebook whatsapp ayuda y avanza la redención final así que clic 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 así que ayer el presidente de estados unidos donald jay trump y su historia trajo paz en esa región asiática y se encontró con el presidente o el dictador de corea del norte kim jong-un increíble lo que pasó es guau 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 ves todos los presidentes de estaciones anteriores cubriéndose tratando de arte de lejos con con telescopio y como dije el último presidente de eeuu el anterior a hussein obama primer presidente islámico de los eeuu pero que sea el último no pudieron ahora esto me recordó mucho a unos dichos de rabina juan que le voy a leer concerniendo melech amashia comienzo de acuerdo a rabina juan el mesías de israel conquistará el mundo y conquistará el mundo entero sin disparar una sola bala y rabina juan continúa a través de la difusión de paz todo el mundo puede ser atraído para servir a dios con un acuerdo porque cuando los hombres están en paz uno con los otros se habla entre sí sobre el verdadero propósito del mundo y sus vanidades pero cuando no hay paz en el mundo y lo peor cuando hay conflicto los hombres no están abiertos entre sí y nunca discuten el verdadero propósito de la vida ser rabina juan en lecute moharán 1.27 y el comienzo era si hija si frekodesh 1.67 uno de los principios de la fe judía es que el mesías va a venir nacer de papá y mamá como todos los otros humanos han nacido va a ser descendiente directo de el rey david de judá etcétera etcétera esto tiene que ser a nivel paterno porque el nivel materno no cuenta por eso está ruth una conversa y boas un descendiente físico de judá génesis lo discute que tiene que nacer en ese 49 discute que el mesías de real tiene que ser un descendiente paterno de judá sin discusión sin discusión sólo un descendiente físico espiritual no como otra forma lo ponen puede ser futuro mesías el eterno lo incluyó y lo encuentra tan importante que lo escribió en la toraja descrito es parte de la profecía mesiánica que jesús no cumplió no cumplió está escrito en mateo 1.18 maría está casada con josé maría le ponen los cuernos josé y de ahí surgió la situación el niño jesús termina siendo un hijo ilegítimo de josé no heredero al trono de david es importante lo que escribió hashem el creador en génesis 49 que sólo un descendiente paterno de judá podía ser descendiente el trono de david igual jesús no trajo paz al mundo todo su lo que inspiró fue guerra él mismo lo dijo si no tiene una espada vende tu ropa y cómprate una espada él mismo lo dijo yo no vino a traer paz y no guerra padre contra hijo madre contra hijo padre contra hijo reymundo y contra reymundo y reymundo contra todo el mundo algo así él trajo un desastre ahí vino la inspiración de las inquisiciones de las cruzadas del holocausto la gente me dice no eso no fueron cristianos verdadero jesús lo dijo yo no vine a traer paz pero la inscripción del mesías es el príncipe de paz no califica ahora el mesías de israel va a reconstruir el templo va a levantar la dinastía davídica va a levantar la dinastía davídica va a reunir reunir a todos los judíos de regreso a la tierra prometida todas las naciones del mundo van a reconocer al rey mesías como un líder espectacular y aceptarán su dominio rey mesías y eso está escrito en daniel a lo que hicimos ayer daniel 9 si no estoy equivocado todos van a aceptar su su reinado su dominio y entonces habrá paz mundial no habrá más guerra no más hambre y eso va a venir en una avenida no en dos en tres en cuatro porque el mesías viene y se terminó no viene en forma de pago primera primera avenida segunda avenida es una terminó abul toda la humanidad está esperando el mesías lo sepa o no lo sepa yo uno no miente él dice que vendrá el mesías pronto nosotros tenemos que preocuparnos en traer paz traer armonía contarle al mundo especialmente el pueblo israel ser luz al mundo traerle la enseñanza de tora que a todas las naciones le toca como veneno a aprender a caminar en los mandamientos que le tocan al no judío muy importante muy importante así que ayer leyendo las noticias y hoy leyendo las noticias que el presidente de eeuu donald jay trump logró una paz que era inconcebible en tiempos anteriores la logró en corea del norte baro hashem baro hashem increíble eso sólo es un saborcito de lo que viene cuando el rey mesías el mesías verdadero de israel venga y hable su torah que misión te hace torah porque de sión saldrá la torah y vendrá de melech ha-mashiach shalom alechem kol tu